Muy buenas a todos, espero que se encuentren bien. Como se habrán dado cuenta, hemos activado la opción para hacerse miembro del canal. Todos los videos seguirán siendo públicos y gratuitos para todos. Esta opción será totalmente opcional, y el único beneficio real, será el de poder apoyar el canal a crecer, y que podamos mejorar la calidad de los videos, ya sea adquiriendo un nuevo micrófono, cámara, editor de video, imágenes y música de stock, entre otros. Existen tres opciones para hacerse miembro. Si quieres serlo, puedes elegir entre la opción que más te convenga. De antemano, gracias a los que quieran y puedan apoyar. Si no pueden hacerse miembros, no pasa nada. Con ver los videos, dar like, y compartir, apoyan inmensamente a este proyecto. Y sin más. Hasta la próxima.